Bueno, seguimos conversando con Isabel Carmona, presidenta de Acción Democrática. Vamos a leer mensajes aquí. Buenas tardes. Excelente tu programa. Esa señora es la viva estampa del pacto de punto fijo que nos llevó al Caracaso, dice Carlos Uceche. Por aquí dice, pregúntale a la señora Isabel Carmona si en verdad ellos lucharon contra el imperialismo. Dice el VAX. Nayiber Orduz, te pido que invites a la ministra de Educación. Bueno, ese es otro tema. Ok, otro por aquí. Considero, dice el otro solo, considero que es la mejor entrevista que has tenido hasta ahora con esta noble señora. Feliz día y saludo. Ajá. Otros comentarios por aquí. ¿Por qué usted y Ramón Alúz se adueñaron de ese partido y son miembros vitalicios y tanto que criticaron los vitalicios y son los primeros? Dice Jesús Eduardo Jaime. Aquí dice Ángel René López. El aniversario de Adé parecía más bien un cumpleaños en el geriátrico. Qué maravilla de entrevista, te felicito, dice Dos Venus. Jesús Eduardo Jaime. Ya hice la pregunta. Ah, aquí está. Ah, otro por aquí. América Torres de A. Dice, excelente entrevista. Una clase de historia. Conociendo el pasado podemos comparar y entender mejor el presente. Germa, hola, amigo. Saludos a Adé. Felicidades por 72 años. Otros comentarios por aquí en el Twitter. Excelente intervención de su parte, dice Eliezer Reyes y por supuesto conocedora de la historia. Impresionante el paseo histórico democrático que Isabel Carmona nos describe. Dice ya, necesitamos más demócratas. Aquí estamos ya otros mensajitos más. ¿No será que las disputas internas de ADE han copado la escena política del país y con ello su dinámica? Bueno, algunos de estos comentarios, ¿eh? Yono Caí del Cielo también dice lo mismo. Saludo, excelente clase magistral de la doctora Carmona. Magnífico acierto el traerla a tu espacio. Es que en ADE no hay más líderes, solamente los mismos. Deben evaluarse ellos mismos. No sirven con el respeto de la señora Irramo Halub. De eso dice Jesús, Eduardo Jaime. Bueno, comentarios para todos los gustos. Hasta que dicen por aquí que vendieron la sede de ADE en el municipio de Jesús Enrique La Osada. Que si no sabes nada de eso. Sí. Que quién estaba facultado para vender la sede del partido. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué le criticaría, esta pregunta de Jorgenis Gutiérrez, qué le criticaría a la derecha de ahora? Lo mismo, la derecha de ahora está empeñada en seguir desconociendo los líderes políticos. Y es muy importante porque se mezclan varias preguntas de eso que dicen que el aniversario que se está celebrando hoy es un grupo de ancianos y que no está. Mira, en primer lugar, todo el que tiene ideología, todo el que se matricula en un partido por razones de principio, no puede determinarse su rumbo por la edad que tenga. De tal manera que yo desearía saber si muchos de los que hacen la pregunta piensan como yo. Pero a la vez, si muchos de los que hacen la pregunta habrán luchado tanto como yo. ¿Tú quieres que yo me sepulte para siempre y no le deje? Acabamos, Vladimir, y déjame que te diga algo de eso, de realizar el segundo Congreso Venezolano Internacional también de Mujeres de Acción Democrática. ¿Y con qué fin lo hicimos? Con el fin de recoger un reclamo, un reto del siglo XXI, la paridad de género con alternabilidad para incorporarla a la doctrina del partido que está en revisión. Estamos actualizando la doctrina. Nosotros no estamos anclados en el pasado para decir que solo lo que dijimos ayer lo seguimos diciendo hoy. No, nosotros estamos revisando los cambios profundos que se gestan en el siglo. Y como ADE es un partido dialéctico, sabe interpretar esos cambios, asumirlos y entronizarlos en su conducción, en su doctrina y en sus principios. Ahora vamos en esta lucha que ADE acaba de aprobar en este Congreso Internacional de brillantes expositores, expositoras que congregó más de mil mujeres. Vamos ahora a luchar por la reforma a la ley de partidos políticos. Y yo le quiero decir a las mujeres del PSU, muchas de las cuales son mis amigas, que no puedo yo desconocer la amistad por ellas y les respeto el camino que cogieron, que vamos a luchar por la paridad de género, por reformar la ley, porque ustedes son mayoría en el Parlamento. O sea, para que la dirigencia sea paritaria, para que las listas de diputados sean mitad y mitad hombre y mujer. No puedes inscribir una lista que no tenga, que no sea ni menor del 40 ni mayor del 60 de hombres o mujeres. No puede haber más del 60 de hombres o de mujeres ni menos del 40 de hombres o de mujeres. Pero esa zona de paridad es una zona de flexibilidad que le facilita a la sociedad anclada en el patriarcado asimilar el cambio y hacer posible la incursión. ¿Adeco es adeco hasta que se muera? Pero completamente. ¿Y los que se fueron para el PSU siguen siendo adecuos? Siguen siendo. Mira, Aristóbulo, por ejemplo, yo le estoy diciendo siempre, primero y principal, que después que conocí a Dinora, yo soy más de Dinora que de Aristóbulo, porque ella es una luchadora por la causa de la mujer. Y por lo tanto, yo quiero que Dinora, o Dianora, no me acuerdo muy bien cómo se nombra ella. Dianora, Dianora. Dianora, pero Dianora, yo quiero que tú te matricules junto con Lustecia... Luzbelia. Luzbelia Marín. Luzbelia Marín. Luzbelia Marín. Ellas son dos mujeres del PSU que yo estimo profundamente, valoro y sé que se han desvelado por la causa de la igualdad de género. Entonces, Acción Democrática no está quedada en la historia. Estamos aquí reviviendo la posibilidad de matricularnos en la unidad, porque nadie es más unitario que Acción Democrática. Seguimos con las preguntas. Tú hablabas de Dianora y tú, y le mando un saludo a Dianora, porque además Dianora cocina muy bien. O sea, que ella es de Oriental y hace un caso muy bueno. Ah, bueno, que me invite. Extraño esos desayunos allá en sus comunidades. Ay, que me llame. Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿ustedes le garantizan el triunfo a estas elecciones? Pero había una de primeritas que leíte. Sí, por favor, me dice que lea esta pregunta. Tiene que ver. Háblele a Venezuela de los 500 bolívares, los dos kilos de leche, cuatro paquetes de harina en el gobierno de Pérez. Dice Luisa, que por favor le lee ese mensaje. Espero que pase mi mensaje, me dice aquí. Otras preguntas por aquí que tienen que ver, te preguntaron sobre el comportamiento de la derecha hoy. ¿Qué es lo que tú le criticas a la derecha de hoy? Ajá, el comportamiento de la derecha hoy. ¿Y dónde está la derecha hoy? Bueno, la derecha sigue desconociendo, como te digo. La derecha que está en la oposición. La derecha que está en la oposición y la derecha que está en el gobierno también. Porque si el gobierno no tuviera gente de derecha, no cometiera tantos errores como los que comete. A mí me gusta decir que ni toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición. Exactamente, esa es la idea. O sea, ni toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha, ninguna derecha está en ADE. ADE es un partido de izquierda nacionalista que tiene que, que están marcados. Mira, ¿por qué sí somos luchadores antiimperialistas? ¿Acaso la OPEC... Ah, por aquí me preguntaban que si ADE había sido antiimperialista. Ajá, déjame decirte que sí fue y sigue siendo. ¿Contra quién imperialismo luchó? ¿Quién diseñó la estrategia de la formación de la OPEC como bloque de productores para enfrentar el imperialismo? Acción democrática, porque es Juan Pablo Pérez Alfonso, el ideólogo de la OPEC. ¿Y qué es la OPEC puso, desde el punto de vista del ejercicio de los precios, del control de los precios, puso contra la pared a los países industrializados? Tenemos que hacer la pausa, Isabel. Ajá. Es una preguntita aquí, a ver, que me dice rápidamente. ¿De quién estás más cerca tú, del PSUV o del Primero Justicia? No, yo soy en todo caso la que le da lecciones a Primero Justicia y orienta las desviaciones del PSUV. Vámonos a la pausa, ya venimos, Isabel Carmona. No, yo soy en todo caso la que le da lecciones a Primero Justicia y orienta las desviaciones a Primero Justicia.